en El Salvador. El ministro de Justicia y de Seguridad Pública de ese país, Gustavo Villatoro, advirtió a los más de 2.000 internos del nuevo centro de confinamiento del terrorismo SECOD que no podrán salir de prisión. En la primera fase los pandilleros van a responder por los crímenes del 2012 al 2022, luego por los de los 10 años anteriores. El mensaje es claro, no van a salir de la cárcel y nos vamos a encargar como gobierno de que no vuelvan a poner un pie en las comunidades. Es lo que declaró el ministro de Justicia y Seguridad Pública del Salvador, Gustavo Villatoro, que además hizo referencia a cómo este traslado se constituye en un procedimiento de todo el plan de seguridad que está llevando adelante en el marco del régimen de excepción que decidió en El Salvador el presidente Nayib Bukele. Son las 6 de la mañana con 56 minutos, es el 7 a las 6, su revista favorita.